y qué tal raza bienvenidos a un vídeo más del canal y pues bueno resulta que alguien descubrió cómo entrar al mundo de las vacas al menos parcialmente entonces vamos a la noticia y les voy a explicar en este vídeo cómo meterse al obviamente al mundo de las vacas o a lo que se supone que es el mundo de las vacas pero bueno vamos a empezar con el vídeo como siempre si te gusta este contenido quieres apoyarlo la mejor manera de hacerlo es dando like y suscribiéndote al canal es con lo que más apoyas a que esto siga creciendo y obviamente yo traiga más contenido entonces vamos a empezar con el vídeo hay dos dudes que estuve viendo y que realmente pues bueno estaba más o menos entonces el primero es Raxanterax es muy 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 conocido y pues bueno como pueden ver aquí está el vídeo de Raxanterax qué es lo que dice este dude pues bueno si mata 666 vacas el bloody wadding shark que es el fragmento de madera ensangrentada y esto es en huauesar en kehistán y pues bueno el segundo es que si la mata es la última vaca en scotland o en cumbres fracturadas pues bueno te va a dar el tomo y por último si matas a la vaca pues bueno en dry steps o esté pasáridas vamos a obtener el fragmento metálico esto es lo que dice este dude que básicamente ya tiene dos dos fragmentos que se necesitan para abrir el mundo de las vacas le falta el tercero la cuestión aquí es que es un personaje por semana el que puede dropear este pues bueno de este objeto qué es lo que está haciendo este dude pues bueno básicamente tiene a su mago farmio alguno de estos luego hizo un nigromante farmio el otro por eso tiene dos en lugar de esperarse la semana con cada personaje y él comenta que pues bueno que va a ser un tercer personaje que es un bárbaro para obtener el tercero y acá tenemos otro vídeo en donde un dudo bueno básicamente está abriendo pues bueno el nivel como pueden ver aquí estoy en el juego vamos al juego si nos vamos al juego y vamos a que es bardo y nos van y un poquito para acá aquí justamente están estos bueyes estos este son bueyes no básicamente aquí lo que dice es que aquí soltemos este tipo de cosas simplemente vamos y en todos nuestros consumibles si llegamos a tener esos bueno simplemente hay que dropear los y aquí es donde se va a activar en este vídeo chequen esto el duda ahí justamente va a dropear lo que es aquí tiene el fragmento de metal y tiene la bolsa de piel de ensangrentada ahí suelta como pueden ver está dropeando suelta el fragmento metálico luego ya va con el buey y simplemente pues no le suelta nada luego suelta la bolsa aquí está habla otra vez con el otro buey y le suelta la llave esta llave es justamente para acá donde está la vaquita donde vivíamos aquí que hay como algo que necesita una llave pues bueno ahí hay que usar la llave simplemente esto va a ir y ahí justamente usa la llave como pueden ver está justamente aquí se llama forlo no sé qué madres y por alguna extraña razón se va a otro lado no tengo idea de por qué pero bueno se va a otro lado y por alguna razón se vuelve a transportar a wegin ya ni que es justamente vamos a ponerlo aquí en el mapa es justamente aquí a donde se va este duda y simplemente va a dropear el ítem chequen mata la vaca y suelta el bloody wooden shark y se regresa por alguna extraña razón eso realmente no entiendo por qué se regresó o sea no no veo necesidad pero bueno se regresa hacer esto grande es que creo que está jugando en play entonces si se ve bastante feo justamente entra y aquí se defer for long joven entonces aquí están un montón de vacas como pueden ver también un montón de cuerpos y hay pues bastante drop pero no es tal cual el bueno el mundo de las vacas no sé si haya algo más que hacer porque creo que les dan una poción de estamina ahí está es esa y ya simplemente es todo lo que hace así que realmente no sé si ya esté completo el nivel de las vacas supongo que no supongo que realmente yo lo que creo es que los desarrolladores no lo han abierto completamente no lo estaban abriendo por partes anteriormente pues bueno ya se había data mineado esto pero ahorita pues bueno ya podemos acceder al forlón me imagino que después vamos a poder acceder a ya sea el mundo de las vacas como nosotros lo conocemos pero ahorita sinceramente no sé si valga la pena pues estar farmeando esto porque son 666 vacas es una locura literal es una locura pero ustedes que piensen déjenme en la caja los comentarios que piensan acerca de este pues bueno este nivel quieren jugarlo yo quiero jugarlo sinceramente pero ahorita creo que esto es mero humo es decir es para que pierdan el tiempo haciendo esto yo la verdad es que no me interesa hacerlo pero pues bueno les dejo la nota por si a ustedes les interesa o quieren hacerlo como siempre si te gustó o te sirvió el vídeo regálame el like pero sobre todo suscríbete al canal es con lo que más apoyas a que yo siga trayendo más contenido de diablo y de todo tipo yo soy box espero verlos de nuevo en otro vídeo de diablo 4